¡Vamos! ¡Fuerza, fuerza y fuerza! Cienes fronteras de la Mercedes presente esta noche Déjame recorrer todo tu cuerpo por mis manos Sentir esa cosa que no siente cuando se ama Quiero ser quien te sube hoy tu cuerpo y mañana Me pregunte si lo hiciste por placer o por fin de amar Déjame ser tu primera vez en el olvido Necesito un zambar y sin tu amor Necesito un zambío como en el incendio Quiero ser tu primera vez por Dios te pido Ese amor que yo siento por vos Por ninguna mujer no es el Señor ¡Fiestas! Y la chica soltera de este lado bailando y haciendo la fiesta ¡Fiestas! 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 Madre, no debes llorar por mí ¿Sabes? Que a ti me gusta tomar Nunca más No te voy a hacer llorar Madre mía Por eso amigo de esta casa en la vereda Amanecida, noche vegetariana Hoy te quiero decir que no voy a tomar más Me alejo de mis amigos que ya no me interesan Perdóneme, primero está mi vieja Voy a extrañar aquellas noches rocas El vino y la cerveza y el vernet con coja Por amor a mi madre voy a dejar de tomar No quiero que ella sufra por mi culpa nunca más Por amor a mi madre voy a dejar de tomar No quiero que ella sufra por mi culpa ¡Reponemos ritmo de fiesta esta noche! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 a ti te quiero, porque no te siento segura, no te siento segura de lo que tú llevas en el corazón, es amor del amor, me pregunto si no, no me son y no vivo con tanta pasión y es verdad que no, mirá, que dice que nos dimos, que ha sido un amor, la gente digna donde queda nuestra promesa, donde quedó nuestra pasión, donde quedó lo que ya vivimos no fue tan solo una ilusión No te quedaron nuestra promesa, no te quedó toda esa pasión No te quedó lo que ya vivimos, no fue tan solo una ilusión Una ilusión, que no ha vivido bailando No te quedaron nuestras promesas, no te quedó toda esa pasión No te quedó lo que ya vivimos, no fue tan solo una ilusión No te quedaron nuestras promesas, no te quedó toda esa pasión No te quedó lo que ya vivimos, no fue tan solo una ilusión Una ilusión ¿Qué tal has vivido, Betty? ¡Oh, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí que no me recibo! ¡Fulta, fulta, 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 fulta! ¡Oye! Para la gente linda, Río Turrio también presente Y los changos del agua colorada también ahí presente Río Turrio, el agua colorada ¡Ahí está la gente linda! Oye, tenemos un temita nuevo, María Grabalo y con eso te va a hacer millonaria Y también te va a hacer la pi Se llama Noche de Verano Y esto dice para mi primo Albano Tolava Que le encanta este tema Y este dice más o menos así ¡Baila que baila que baila! ¡Ritmo, ritmo que suene! ¡Sí! ¡Oye, Jorge! ¡Loca! Pero, amigo, Jorge Guerrero también Con alegría, sentimiento ¡Baila! ¡Uy, uy, uy! ¡Fiesta! ¡Oye, Ricky! ¡Baila! ¡Ay, Jorge! ¡Baila! ¡Marina! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Tú sabes si me muero, por favor Amor, perdóname Tú sabes que enloquesco si no estás Amor, perdóname La vida si nos llega a separar Yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás ¡Baila! Aquella noche de verano Cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos Y fui el hombre más feliz A ver que toquen los violines Que esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por mi amor Que sirvan el mejor vino Quiero enviagarme por ese amor Uy, de ese amor que me hizo tanto mal Amor, marito, sonido Uy, 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 sonido Marito Quítame siempre, bueno, por favor Amor, perdóname Tú sabes que enloquesco si no estás Amor, perdóname La vida si nos llega a separar Yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás, jamás Jamás, 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 jamás Que esta noche de verano Cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos Y fui el hombre más feliz A ver que toquen los violines Que esta noche pago yo Que sin bañen el mejor vino Hoy la brindan por mi amor Amor, marito ¡Vamos, marito! Por ser pobre me desprecian Uy, no tendré nada Pero tengo algo Tengo mi corazón Que es muy grande para todos Ustedes sentimiento Tengo un ritmo ¡Vamos, marito! ¡Vamos, machita! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Vale, ve! Por ser pobre me desprecian Quiero ponerme ya No quiero ser aquí No quiero estar aquí, buscando en el alcohol Que amanece el dolor Siempre ríes al mirarme No te burde más de mí Algún día sufrirás, como yo sufro por ti Sé que te abres mentira Nunca nadie te amará Como yo te amo a ti Solo el triste quedará ¿De qué te sirve el dinero sin amor? Eso no tiene sentido No hay un gasto de dinero Yo no tengo corazón ¿De qué te sirve el dinero sin amor? Eso no tiene sentido Yo no tengo dinero Pero tengo corazón para mi gatita ¡Eso, Marina! ¡Aborrero! ¡Eso! ¡El otoño feliz marido! ¡Eso! ¡Sube, sube, sube! ¡Lleve! 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 Se llama Charlotte en la animación ¡Vamos, Charlotte! ¡Oh, oh, oh! ¡Y seguimos! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos! ¡Seguimos de fiesta! ¡Seguimos de alegría! ¡Claro que sí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y sigue, y sigue, y sigue la fiesta! ¡Sigue, y sigue, 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 sigue sonando! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Suene, que suena, 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 suena! ¡Flip, flip, flip, flip! ¡No seas el ocio! ¡Que sigue, que sigue, que sigue sonando! ¡Vuelta! Sonido marito en esta noche amplificando los mejores grupos de la movida tropical Carpera Para toda la gente linda, con alegría, sentimiento ¡Tú lo sabes, cosita rica! ¡Oye! Maisito Lava en Algano y esto dice ¡Pero qué bonito! ¡Vamos, Rubio! ¡Eso! ¡De corazón a corazón! ¡Hermano! ¿Por qué me haces cantar, hermano? ¡Oye, Ricky! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, ay! ¡Hermano! ¿Por qué me haces tanto daño? ¿Por qué te llevas a la mujer en tu chocos llamo? ¡Hermano! ¿Por qué no te apiadas de mí? ¿Qué tanto me has hecho sufrir? Me haces mucho tanto daño ¡Hermano! Si sigo así voy a morir No me hagas tanto en ti Cuando te veamos tu hermano ¡Hermano! Sé que estás equivocado Pues ha brillo porque sabes el amor ¡Hermano! No quiero verte sufrir Y es todo para mí Tengo la culpa, hermano ¡Hermano! Esto ya llegó a sufrir Y ya te dejé de ir Con que se quitan el malo ¡Hermano! ¡Oh! ¡Hermano! Para las pamperitas Para las gente lina Oye, como llame la gente lina De la junta también ¿Quita? ¡Oh! ¡Oh! ¿Quéanta Dijka? ¡Quéanta Dijka! Seguimos, 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 seguimos Seguimos poniendo alegría, poniendo fiesta Claro que sí, y sigue, y sigue Y sigue la cosa, sigue, y sigue Y sigue la cosa, sigue, sigue Que eso, sí, sí, sí Suene, que suene, que suene Que suene, que suene, que suene Eso, mi padre, Rodrigo Suena, 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 suena Orquesto, sigue, sigue, sigue Para Milu Para la chica, linda ahí Viene ahí con alegría de sentimiento La Milu se parece a mi hijito Por eso siempre me acuerdo Bien, bien, viene ahí Alegría, sentimiento, ritmo, ritmo y sabor Me suena la mano de Guayón Y esto dice, ¡vámonos más! ¡Me suene! Bueno, yo me enamoré de ti Mi amor, mi amor, mi amor No pensaba en atorarme, me mentir Mi intención era jugar conmigo Tu amor, pero veo que yo me equivoqué Fue ese buen dicho, me enamoré La verdad no te quiero confesar Porque llanto te quiero lastimar Mucho tiempo esa mentira guardé Y por eso te confieso, mujer Perdóname si te hice daño algún día Yo no sabía lo que era el amor Desde el principio nada de esto sentía Perdóname, perdóname Perdóname si te hice daño algún día Yo no sabía lo que era el amor Desde el principio nada de esto sentía Perdóname, mi amor Para las cámaras viajeras Producciones Marito Producciones Sí ¡Miren! 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 ¡Firmaciones live! ¡Eso! ¡Porca! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Si me hace que Si me hace que nadie le debo Por eso tomo un vino O si tomo otro Porque saco el fiao Porque dice un dicho ¡Nadie hace contra el fiao! ¡Fuera! 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 Escúchame, tenemos siempre para rezar Esta situación no va para más Y con tu opinión me quiero contar Cuando yo ya sola me pongo a llorar Se lo comenzó en una reunión Ahí lo conocí y me denunció Y me denunció más a poder dejar Esta situación no va para más Hoy doble vida que estoy viviendo En mi dos carras de dos mujeres Estoy con una y señora otra Sigo corriendo, cante, cante, sobresaltado ¡Vámonos! Querido amigo, también cortejo De a donde rival, como sopeño No quiero ni rezar, tengo a perderla Pero mi vida, mi amor, es un invierno Oye, hermano Pablo ¡Vámonos! 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 Escribí mi amor, pero nunca te llegó y me enteré que estabas con otro ¡Cosolota! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Oye, chul! ¡Hola, hola, hola! ¡Maldita! Fue tan difícil enamorarse y ser el dueño de tu beso ¡Venga! Quiero decirte que te quiero y tenerte entre mis brazos Y en ella tantas cosas, pero nunca las leía ¿Por qué? Porque tú eres orgullosa, maldita ¡Tú eres maldita! De burlanza de mi vida y de mi querer Me engañaste como un niño y ya no sé ¡Maldita! ¡Tú eres maldita! De burlanza de mi vida y de mi querer Me engañaste como un niño y ya no sé ¡Eres maldita incluso! Me engañaste aquella noche a mi amigo de Guachita ¡Me burlaste de mi querer! ¡Una! ¡Eso es Chabula! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos Seguimos bailando, seguimos vacilando ¡Claro que sí, chiquita! ¡Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue la joda! ¡Sigue! ¡Moyo, moyo! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, sí ¡Vamos conmigo! ¡Suite, suite, 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 suite! ¡Que suite, que suite, que suite! ¡Aquí esto dice, que dice, que dice, que dice! ¡Suite, suite, suite, suite! ¡El show! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Fuera de cumpleaños de esta noche! ¡Muy bien! ¡Vamos conmigo! ¡Aquí esto dice! ¡Aquí esto dice! ¡Magic! ¡Aquí esto dice! Frente mío, me ha destrozado el alma, no sé cómo sigo vivo El hombre que está a su lado, que me abraza y que me besa La caricia de su pelo, con tanta delicadeza Ese hombre ha robado la mujer que yo tenía Ese hombre tiernano, el que me ha arruinado la vida Y por ello estoy aquí, tengo dolor en el pecho En lo que me estoy muriendo, pero no me importa nada Ellos de mí se burlaron, como tonto me dejaron Y no les sirvió de nada He perdido a mi hermano, a la mujer que te amaba Por favor, sin voto raro ¡Claro que sí! ¡Chirlo de otro traje! ¡Buenas a la Bustín! ¡Uy, uy, uy! ¡Buenas a la Bustín! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡No, se tumban mucho! ¡Esto va a reventar los oídos! ¡Para amigos Rubén en el bongó! ¡Miren Rubén! ¡Bailando, bailando con la niña! ¡Oye! ¡Para todas las traidoras! ¿A dónde están las traidoras? Las que dejaron el marido en la casa y se vinieron a bailar ¡Filmaciones Leime! ¡A dónde están los cintas de Boca! ¡Los cintas de Boca que van a ser próximamente los campeones de la Copa Libertadores! ¡Frenchón! ¡Bien! ¡Los cintas de River se fueron a la B! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Los cintas de River se fueron a la zona! Y en burlada todo el tiempo le creí Cuando decía que era solamente mía, solo mía Y le pedí que se marchara aquí, no quiero verla más Lo que me hizo no la puedo perdonar Yo sé que un día pagará por mi mentira Que a mí mi vida no tengo que sufrir Ayer la vi, la vi con él, me puse mal Y recordé aquel año que él junto a mí Y la caminaba y no aguanté hasta lloré Y comprendí que no es amor, tengo a sofrir Y que sin ella no me va a ser feliz Ayer la vi, la vi con él, me puse mal Y recordé aquel ayer que junto a mí Ella caminaba y no aguanté hasta lloré Y comprendí que no es amor, tengo a sofrir Y que sin ella nunca más se le feliz Y que sin ella nunca más se le feliz Así es marido Ahora que nosotros y ustedes nunca, pero nunca seremos felices Vamos, Riqui Vuelta Buenísimo No, no, no ¿Qué quieres vos? ¿Cómo se llama? ¿Qué quieres pues? Para mis amigos del Jarrita Que me vinieron a hacer un aguante El gauchito pinturo este Y para Conquita Para el chabón El concejal del Jarrita Que está pialado últimamente Ritmo que sueña bailando En la presentación de la guitarra ¡Ruji! ¡Vámonos más! ¡Vámonos! Oye, Karina Karina Cambiamos los coseros ¡Vámonos! ¡Menta, menta, menta! ¡Bien! ¡Tú! Par烏itas Soy nebra de la panzea ¡Y esto no se! ¡Ven, me chaco! ¡Ven, me chaco! ¡Sáquen pa' afuera! ¡Vamos! ¡Oye, no! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta! ¡Eh, tío! Para los colegas músicos del túnel de su traficaña Para mi volvuda ¡Eso! ¡Fiesta! 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 ¡Piruqui Bonito! ¡Piruqui Bonito! ¡Piruqui Bonito! ¡Eso! ¡Oye! Así es el gocito, así es el gocito, así es el gocito, así es el gocito, así, 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 así me gusta más ¡Vamos a ver para acá, va a ir a para allá! ¡Vamos a ver para acá, va a ir a para allá! ¡Vamos a ver! ¡Vamos Chambico! ¡Vamos! ¡Venta! 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 ¡Lleva a ti! ¡Lleva a ti! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡A la chulita! ¡Fiesta! 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 ¡Que suena esa Corión Maciacito fiesta esta noche! ¡Vamos! ¡Baila! ¡Que baila, que baila, que baila! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso! ¡Rica! Me cubren tus ojos, que ya se enamorará Pero no dice nada, por miedo al amor No hay gente pensando, que estás equivocada Porque no solo existe, en tu imaginación ¡Vamos, vamos! El amor, como el que ve en la televisión Sueñas con él, miles a Dios, que satúna el amor Para que así, sea feliz, y ya no sufra ¡Claudia! Para que así, sea feliz, y ya no sufra ¡Mi corazón! ¡Eso! Para Claudia, copa de cantar, basta de sufrir ¡Eso! ¡Eso! Y me cubren tus ojos, que se enamorará Pero no dice nada, por miedo al amor Tal vez sigues pensando, que estás equivocada Porque no solo existe, en tu imaginación ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! Un gran amor, todo el que ves, en la televisión Sueñas con él, y le salió, desde tu gran amor Para que así, sea feliz, y ya no sufra Tu corazón, quita, y ya no sufra Tu corazón, quita, y la chiquitito ¡Eso! 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 ¡Un solo corazón! ¡Baila, que baila, que baila! ¡Va! 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 Seguimos, levantamos, levantamos más ritmo Levantamos el ritmo esta noche Le ponemos ritmo, 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 ritmo Fiesta, 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 fiesta Y baila, 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 bailarina ¡Eso! Y baila, 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 bailarina Para los amigos de la viña ¡Eso! ¡Cosita rica! Sentimiento, sentimiento de agua y sol ¡Para dos! ¡Fiesta, fiesta! ¡Pero qué bonito! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Upa! ¡Y ahí! ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! ¡Ay! 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 ¡Ua! ¡Oh! 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 ¡Oh Seguimos, 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 seguimos bailando, 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 fiesta, fiesta, haciendo la fiesta, haciendo la fiesta, ritmo de gaita, recordando a éxito la moneta tropical, a toda esta gente de lices de cargaría, haciendo bailando, 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 fiesta, óyelo. ¡Vamos Ricky! Baila, baila, baila Baila, 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 baila Hace el ritito con los pies, para el pedido verde Y ahora veis una huelta para aquí Así, así, así Mueve el cuerpo siempre así Así, así, así Hace el ritito con los pies Y ahora veis una huelta para aquí Otra huelta Otra huelta Super, super Amo Macri Un saludo para el amigo Cascual Guerrero Y amigo del alma Viejo calambriesto Eso Bailando, bailando, bailando Fiesta, 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 fiesta Tú lo sabes, tú lo sabes Para las chicas solteras De última voy con... ¿A dónde? A la Merced Vamos, papá Donde hay gente Bailando, bailando Bailando, bailando Mira qué bonito Nos vamos ¡A la Merced Que suene, que suene ese acorde ¡Ay! 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 Amigo rico Ismael Mi amor, mi amor Oye Pero qué bonito Pero qué bonito Oye Para Belén también Hay un saludo grande Para Jisterita Para Jisterita de la Pampa De la Junta Para Betty Guerrero Para Jisterita Vamos, vamos Avelino El Aves Fénix ¡No! ¡Ay, la Baila! Rosario Rosario Con cintarrina Oye ¡No me lo muero! ¡Ey! ¡Ey! Way ¡Y a, y a, y a, y a, y! ¡Y no vamos, no vamos, no vamos! ¡Chau! 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 Sabiérate Hay un buen Y eso Chacabón 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 Toda la noche, toda la noche Quien tocaba ese comión, quien tocaba ese comión Todos los días, todos los días Quien tocaba esa caída, quien tocaba esa cumbia Para que baile, con alegría Quien tocaba esa noche, para que baile, con alegría ¡Que suene! Con alegría, con alegría, con alegría, con alegría Con alegría se baila, familia ¡Oye, segurita! ¡Ey! 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 ¡Betty! ¡Cámbiale los zapatos! ¡Oye, Betty! ¡Cámbiale los zapatos! ¡No te se levanta! ¡Eso, seguimos, 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 seguimos! ¡Eso es Rodrigo! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Chachito! ¡Pero mi primo, Chachito! ¡Vamos, chuchita! ¡Chachule, chachule, chachule! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Uah, uah! ¡Uah, uah! ¡Uah, uah! ¡Epa, mi cállema, mi! ¡Ay, da! ¡Eso, la chica de la mercada! ¡Esa! Mi vecita, mi tonto, mi vecita, mi tonto, mi vecita ¡Esa es la cocina! ¡Esa cajita! ¡No sabe qué callar! ¡Que hay dos a de bailar, sabe cantar! ¡Eso, suene, que 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 suene! Ay pobre, pobre, mi gallinita ¡Vamos Karina! ¡Vamos Karina! ¡Vamos Karina! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos bailando! ¡Eso Karina! ¡Que suene! 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 ¡Mm! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡No se me quede! ¡No se me quede! ¡Ya! ¡Vamos! ¡A seguir bailando! ¡Ahhh! Baila, baila mi morena, muévete de aquí pasar, algo más te ha pasado, yo te quiero Baila, baila mi morena, muévete de aquí pasar, algo más te ha pasado, yo te quiero bailar Baila mi morena, mi morenita, como me gusta, vete bailar Baila mi morena, mi morenita, como me gusta, vete bailar Baila morena, baila, baila tisca Si tú quieres olvidar, busca, busca otro querer, porque siempre hay que tener el amor de una mujer Lo busco, lo busco, no se da igual Por mí solo, eso, fiesta, fiesta, vamos Chapo Ever Oye Chapo Baila, 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 baila Si tú quieres olvidar, lo busco, 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 el año Prueba, prueba, ya verás, que feliz te sentirás, en la vida encontrarás, quien te quiera de ver. Prueba, prueba, ya verás, que feliz te sentirás, en la vida encontrarás, quien te quiera de ver. Prueba, prueba, ya verás, que feliz te sentirás, vamos, marito, muy bien, vamos Chabulita, échese grito. Para la chica de la Mercé, que está enamorada loca de Chabula, baila, baila, baila. Vámonos, Chabulita, baila, baila, nunca te le quieres decir que no, nunca te le quieres decir que no. Para nada, vamos, vamos, bailalo, bailalo, vamos Chabula, vamos. Mira, bailando solita Chabula, va, 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 vamos Chabulita, no se me quede, va, 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 eso. Prueba, 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 lléva, eso Chabula. Eso, ahí, ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eja, mira! ¡Bárbaro! ¡Buenísimo! ¡Cómo! Oye. ¡Hup, hup, 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 hupi! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! Tengo una secretaria rica como un bombón, y no fui la bolilla porque soy jubilón Tengo una secretaria rica como un bombón, y no fui la bolilla porque... Querida secretaria, que la canta de usted, una igualita a ella quisiera yo tener Querida secretaria, que la canta de usted, una igualita a ella quisiera yo tener ¡Eso, Maximiliano! ¡Ale, ló, 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 En la mañana me voy a caminar, los manos de las manos, actions individuales Eso, seguimos, 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 seguimos con mucho más ritmo Recordando su éxito de la movida tropical Y veanlo que sí, triquita Sigue, 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 sigue Que suene, que suene, que suene Vamos a este poco Eso, timbales, 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 timbales Vamos a ir, junta, junta Eso, sigo bailando Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Let's go Let's go